Queridos amigos de YouTube, hoy voy para Tavio. Te invitaron a hacer una transmisión en directo el día de hoy. Son las 6 de la mañana y voy camino para Tavio al Festival del Torbellino. Es el 25 de la mañana. El Festival del Torbellino en Tavio con Vida Marta. Veamos. Vamos caminando por las calles de Chopinero, camino a la estación de Transmilenio de la 63, con Caracas. Debido a su altura, Tavio presenta un clima frío de alta montaña, con precipitaciones. La temperatura aproximada es de 13 grados. Aquí vamos para Tavio, un municipio de la provincia de La Sabana, que está a 45 minutos de la ciudad de Bogotá. Ya me subí a la flota, pero quería decirles que grabar en el Transmilenio es prohibido por las autoridades. Tavio hace parte del área metropolitana de Bogotá. Fue fundada el 8 de abril de 1903 por Diego Gómez de Mesa, sobre la población huisca preexistente. Son las 7 y 25 y bajo el 8 de la tarde. Son las 9 de abril de siglo Godotá. Son las 7 y 25 y bajo el 8 de la tarde. Bueno, ya nos bajamos de la flota y ya voy para la plaza principal a encontrarme con Fernando y a montar cámaras y montar todo lo que necesitamos para la transmisión del festival. En realidad pensé que iba a llegar más tarde, son las 8 y 35 y pensé que iba a llegar más, más tarde. Aquí es donde vamos a hacer la transmisión, en este sitio que vamos a hacer la transmisión y ahí están todos los equipos. ¿Me encuentras? ¿Me encuentras? Aquí están los equipos de la transmisión. Sí, sí, sí. Y ahora sí, vamos a trabajar. Ya llegamos a estar. Aquí me encuentro abajo de la tarima, buscando la corriente de la cámara. Bueno, ya estamos acá en la tarima, en la posición donde vamos a grabar. ¿Dónde vemos? Aquí vemos que está llenando el destino, el destino de las bandas, creo que es de los colegios. Este es el espacio que tienen las delegaciones y los grupos invitados para mostrar lo mejor de las danzas folclóricas colombianas, reunidas en un solo escenario. ¡Vamos! 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 Bueno, para los que no saben, nosotros somos herencia de Timbiquí. A ver, nosotros somos herencia de Timbiquí. Otra vez porque lo vamos a grabar, ¿ok? Nosotros somos herencia de Timbiquí. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. La verdad, muy contentos porque, bueno, por primera vez está acá la música del Pacífico a través de herencia de Timbiquí. Y queremos que esta noche, desde los chicos hasta los viejos, nos paremos a rumbear porque esto se rumbea. ¡Gracias! 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 Es un espectáculo bien, bien, bien. Es un espectáculo bien, bien. Es un espectáculo bien, bien. 25 años de Torbellino, Navidad, Bultura, Danza Plástica de Nicole. Bienvenidas y a la Comunidad. Muchas gracias. Y me sorprende que me haga esta entrevista porque, sinceramente, uno viene acá a veces con el amor y el entusiasmo de ver cómo se desarrolla actualmente el fosforo nacional, que es lo más importante para un colombiano. No hay que decir a personas como usted, que no son muy fundamentales, sino que yo creo que es mi madre de Colombia. Es un espectáculo bien, fresca, misture, nariz. Estamos aquí ya en el cuarto día del Festival del Torbellino Estadio. Espero que les guste este video. Rosa, 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 Rosa. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres tú.